Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video, en el desierto se muere uno, doña Noemí, hoy nos encontramos acá en la colonia con doña Noemí y don Lino, así es, ya no se sabe que nombre le quedó al fin va, no, no se, ya no se decidió que nombre le iba a quedar, la otra vez vinieron a grabar acá con Roma, si, así es, las cintas de la lucha y las panchopas que una son naranjas y otras son ¿Cómo le llaman aquí? Solo colonia, no más así le quedó porque como se le estaba buscando este nombre, pero ya de ahí Roma ya no dijo como le iba a quedar así Ajá, ya no, ya no le pusieron una colonia, si solo colonia, pero bien puede ponerle algún nombre, buscarle algún nombre, la colonia, como cual nombre dice usted que le quedó, ya no le puso Roma, pues a ver ya que, va a quedar libre, el quindagarro un poco, va a ver como le puede quedar, la que quise, si, porque como el de pieza va, ya más después no te llena, llena la colonia, ya va a ser colonia, porque va a ser la colonia, porque va a ser la colonia, y esa vez todavía no vieron ustedes algún pedazo que les gustó la otra vez que vinieron a hablar Pues bien, aquí nos enseñó Roma, a ver, supuestamente aquí ya, 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 ya tiene dueña, ya tiene dueña, como que ya, como que marcaron, vamos a ver, ajá, ajá, ya preferimos que llegue para allá, primeramente Dios, va, con la mano de Dios, y la buena gente Sí, pues, ajá, ajá, entonces, cuando le está a uno donde no es de uno, va a quedar en la mano, no es igual, ahí dice, si, le dice uno en cambio, donde no es de uno, dicen, ah, de repente, en la tarde, es cierto Con pena va usted de ahí Sí, porque solo posando, pues Sí, pues Y, pues, bueno, pues la otra vez, este, vino a hablar Roma, creo que estoy hablando allá en la entrada con ellos, mencionó las aportaciones que han hecho, ¿verdad? Y los nombres, entonces hoy los trajimos a ellos acá mismo porque también otra suscriptora se comunicó conmigo y les mandó la cantidad de 3,230 quetzales. Me dijo que era ayuda para el terreno. Ella es Nelly Flores Romero que lo envía desde Italia. Se le agradece bastante por la gran ayuda acá a Don Lino y a Doña Noemí. Y primero Dios, verdad, que la sigan apoyando más para que primero Dios ya tenga ya su pedazo propio. Y ella fue la que le envió la ayuda. Pues estoy muy agradecida por las ayuditas para el terrenito, porque yo estoy muy contenta con eso que yo solo posando y posando. Sí, pues. Uno no está seguro ahí. Entonces, por eso uno no puede arreglar bien su casita, porque de rato menos le dicen, mire, desocupen porque vamos a vender o nos va a servir la casa y así. Por eso sí andámonos. Es cierto. Y puede tener uno sus propias cositas, porque de repente dicen, váyanse y se va uno para otro lugar que ni cabe. O otro lugar donde les cueste andar jalando las cosas, bien computado. Ajá. Complicado la vida de uno así. Pues de mi parte también yo le agradezco a Dios y a esta doña Nelly, ¿qué? Nelly Romero. Nelly Romero de Italia. Muchísimas gracias, no sabe cuánto le agradezco de corazón por esta gran aportación que ha enviado para comprar este terrenito. Que primeramente Dios, yo le pido a Dios que si acabo eso va, que Dios me conceda ese terrenito para hacer una casita en que sea. Como Dios me ha ido de una laminita ahí, o sea, está ahí está con un nairo, pero sé que ya está yo propio, propio. Nadie lo saca. Sí, así es. Tienes razón. Muchísimas gracias, va, donde quiera, que se encuentre, va. Que Dios la vendía en todo momento. Y Dios que le dérame bendiciones donde ella trabaja. Así es. Que Dios le multiplique esa aportación a ella en grande manera. Así es. Muchísimas gracias. Esto se va a ir incluyendo, verdad, en lo que Roma tiene, ya que él es el que lleva, este, todas las cuentas y de las personas que envían también, entonces, ya esto, lo que ella envió se va a unir. Entonces, muchísimas gracias. No quieren irse a poner las sombras, rato. Está fuerte. Doli no se queda bien. Aquí ve que hay un poquito de sombras. Por aquí. Mira, ya se les entregó mil, dos. Ah, si ustedes andaban, va. Diez, que esto, lo va. Sí, le vimos la sorpresa. Hasta ustedes ayudaron ahí. Sí, sí, ayudaron un poquito, de verdad. Le vimos la sorpresa ahí. Ah, cuando le vimos la sorpresa ya no vinieron, va. Ya no. Estaba contenta, eh. Ajá. Sí, pues, sí. Ajá. Pero sí, miren. Ah, gachadito sí se tapa uno un poco. ¿Va, que sí? Bendiciones, de verdad. Ah. Es para las bendiciones, va, pero Dios es que toca los corazones de las personas. Así es. Es que ya esas bendiciones. Gracias a Dios, va, y esas aportaciones de esas buenas personas. Ah, son bastantes. Sí. Hay Dios aquí y hay personas que ayudan a una familia, a otra familia, y hay bastantes familias. Sí, porque dicen que, miren qué casonas que han aportado a las personas ahí, buenas casas. Así es, bonitas. De poco en poco. Chulado. Ay, sí. Qué calidad sería una casa así, va, don Lino. Ay, Dios, buenísima. Chula. Sí. Excelente. Y esa ya tiene el reino de plan. Sí, es de la señor Gladys. Ah. Me imagino que así va a ser la queña. Eh, pues, estaban diciendo de que sí. Ay, a ver. Posiblemente que así fuera así. Sí, porque aquí la gente bloquea. Ahí va a estar. Ajá. Sí, pues. Ya son aquí los mil que trajimos y ahí tal vez hay unos, a ver si doscientos. Quinientos parece. Aquí. Sí, quinientos. ¿Sabes que hay quinientos? ¿Así dijeron? Sí, así dijeron. Sí. Lo voy a contar uno por una. De la noche, no. Se mira bastante. Sí. Ve puentos en mil quinientos ya. Sí, bien. Sí. Sí. Y dice Roma que en una casa así tal vez se van dos mil quinientos. ¿Faltan mil? Solo faltan mil. Pues, ya poco falta. Pero todo lo más que llevo. Ah, sí. Ah, sí. El hierro y cemento y todo. Ya no es solo uno. Sí. Ya muchas cosas. Porque miren, solo ahorita estamos esperando la puerta de la casa nomás. Sí, claro. Y a ver qué más falta. Así pues. Pero sí se ha llevado años. Es la casa que se ha llevado años. Ah, sí. Ajá. Ya tiene como dos años. Ah. Sí, es que de poco en poco. Sí, no es de la noche a la mañana. Ah, no. Sí, o sea que, como les decía yo la vez pasada que solamente uno teniendo su dinero, como el día que, me recordé el día que vino Roma a enseñar el terreno. Ajá. Porque aquí Dios es el que manda y la buena voluntad de las personas, le digo, yo agradezco don Roma a la mañana. Sí, pues. Ajá, porque solamente uno teniendo su dinero en la mano, puede escoger donde más le guste. Es cierto, ajá. Igualmente una casa. Póngale uno con todo el dinero que lleva ya teniendo en la mano y decir, bueno, voy a comer todo y todo y todo. Y ya manda a hacer la casa y se hace ligerito. Ya dispone uno cómo y cuándo y para cuándo, ¿eh? Sí, bien. Y este es el que manda. Sí. Ajá. Igualmente. Pues la verdad, muchísimas gracias de nuevo a esta buena persona por este gran aporte que nos ha enviado. La verdad que no sabíamos nada. Desde Italia. Desde Italia, ¿viste? Sí. Claro. Solo Dios sabe dónde es el lugar, ¿eh? Sí, porque nosotros, ¿no? No, solo por nombre. Exactamente pasa. Es cierto. Fortunadamente, medio conocemos a jabalí. Jabal, se anda perdiendo uno ya aquí mismo en su país, mucho menos en otro. Sí, así es. Que es mucho más, mucho más grande aquí. Acá. Pero ya ve hasta dónde llega, hasta dónde llega uno, ¿pues? Sí, sí. Por medio de esto. Es cierto. De todo esto, mire, pues está por ahí anda uno por allá. Toda la gente, sí. Por si un día vamos a Italia, nos van a conocer. Ah, ya nos conocemos. Dolino, le va a decir. Dolino. Ya Dolino, ahí está allá en Italia, ¿ve? Ya tenía los sueños. Ay, no, pero de repente, Dolino. Ay, Dios. Son pequeñitos para allá ser bien carísimo. Está quemando la noche. Está quemando. Y mire. Ay, Dios. Sí, pues. Yo creo que ya vamos a terminar. ¿Y pues? No, todavía no. Todavía no. Entonces, todavía no vamos a terminar. Tenemos que terminar los minutos, Dios. No, pues. Verdad que hay, esperemos que haya más personas que puedan ayudar acá a Dolino para que se vaya recaudando todo el dinero para comprarle de una vez su terreno, ya sea lo propio, ¿verdad? Gracias a Dios lo han estado apoyando bastante, se les ha comprado sus cosas, ¿verdad? Como los suscriptores lo piden. Hay suscriptores, esos suscriptores ya se me trabó la lengua. Hay suscriptores que dicen de que no, entréguenselo para su comida, venimos nosotros y para la comida. Hay quienes para el mueble, para el mueble. Ya vienen otros y dicen, no, yo quiero aportar, pero para el terreno. Entonces, así se hace. Media vez ellos nos digan, entreguele el dinero porque también sirve, va para comida o algo que quieran comprar. Ajá. Ajá, y entonces, así que acá todo sirve, ¿no? Muchísimas gracias. Ajá, hay que pedirle a Dios que se recaude todo el dinero para su terreno. Pues sí, eso es el primo adiós de por la trampa. Ajá, y primero Dios, porque si uno le pide algo a Dios, este, bien, Dios... Hay que tener paciencia. Hay que tener fe también y paciencia. Que Dios recompensa. Así es. Ajá. Ajá. Y es que muchas personas, estas grandes bendiciones que me están mandando, pues, este, ellos van a esperar su gran recompensa de parte de Dios, que Dios se los va a multiplicar a ellos en grande manera. Exacto. Póngale que ellos hacen las donaciones hacia nosotros de todo corazón. Así es. Ajá. Ajá, sí, pues, y... Y póngale que cuando uno regale una cosa de corazón, lo regala y Dios espera ya la... La recompensa de Dios es mucho mayor a lo que se está haciendo. Ajá, sí, ajá. Ajá, y recordemos de que igual de, de, de todo esto también es pasito a paso. Como dice don Lino, la paciencia es muy importante en cualquier etapa de la vida de un ser humano. Exactamente. Tanto como en salud, tanto como en donaciones, así como para, para lo que se está recaudando, para don Lino, al final de todo, pues, eh, llega a un punto, como dice Dayden, de que esa casa lleva dos años, pero ya está parada. Ya está, mire. Y el tiempo ni se siente. Cuando uno menos siente, pues, ya está y, bueno, acá se le hace entrega y dicen, no, pero qué rápido fue. Sí. Claro, es que si uno está diciendo, ay, que para cuando, qué, yo ya quiero, ¿qué? Entonces creo que ya todo se paraliza, todo se queda. Se hace eterno. Se hace eterno. Cuando no hay paciencia, no sirve nada. Toda la carrera nunca es bueno. Ah, no. Y como la gente siempre está viendo ahí los videitos, ¿verdad? Siempre hay más de alguna otra persona que dice, bueno, voy a ayudar a don Lino hoy. Sí. Y aunque hayan ayudado a don Lino, a don Lino, porque para él es. Sí, así es. No se puede mover. Ah, no. Siempre los apoya. Primero Dios así va a ser y, pues, nada, don Lino, hay que darle pa'lante, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, ¿sí? Ah, sí. Primero Dios va a que cuando menos sienta, pues, ahí va a estar la noticia, don Lino. Dice que ya está lo de su terreno. ¿Qué va a ser cuando Lino hace? Ay, feliz de la vida. Ay, ¿cómo no? Uh-huh. Claro. Sí. Sí, porque... Así es como le agradezco a doña Elisa, que todo pues nos va ayudando. Doña Elisa. Doña Elisa. Ajá. Ay, yo creo que sí. Dos veces nos va mandando ayuda, ya muchísimas gracias también. Sí, bueno. Ajá. Le agradezco todo el corazón. También don José Zamora. Sí, don José Zamora. Ah, también, ma. También nos apoyan. Personas que se nos va quedando ahora, la mayoría como la verdad. Son bastantes. Sí, son bastantes. Sí, no se me quedan todos en la mente, los nombres. Ajá, solamente que se me quedaran así. Disculpe, ¿verdad, Adrián? Ajá, no, pues. Así va, sí. Memorizar todas. ¿Y usted sabe cuál es la palabra favorita de Jucho? No, no recuerdo. Ya me cansé. Ajá. Ajá.